En este video te muestro como derrotar a Primarina utilizando la estrategia para Bobitos Para eso vamos a llevar a Volcanion al nivel 100 con el teratipo, acero y objeto equipado metrónomo Únicamente movimiento cuerpo pesado, pero este deben asegurarse de llevar al máximo los PP Los EVs entrenados al máximo en ataque y defensa especial con naturaleza firme para potenciar nuestro ataque La habilidad debe ser si o si absorbe agua La estrategia es muy fácil, vamos a presionar súper rápido el botón A varias veces para spamear el movimiento cuerpo pesado Cuando hayamos cargado el teracristal debemos teracristalizar utilizando cuerpo pesado antes de que Primarina nos robe un orbe De esta forma vamos a tener ventaja y pegar aún más desde el principio En un punto de la batalla Primarina nos va a limpiar y anular nuestra habilidad En ese momento puede ser que nos duerma con su movimiento canto Si llega a pasar eso lo único que deben hacer es utilizar animar a recuperarse De esta forma van a quitarse cualquier problema de estado Luego de haber hecho eso vamos a continuar pegando con cuerpo pesado Lo ideal es que cuando hayamos conectado al menos 8 o 10 de estos movimientos Que nos queden únicamente 6 turnos por usar Utilicen animar al ataque para pegar aún más y poder derrotarlo antes de que se nos agoten los PP de cuerpo pesado Y listo, de esta forma tendrían derrotado a Primarina súper fácil utilizando únicamente un movimiento Y solamente me queda decirle como siempre digo Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!